Hey mamá, papá, ¿pudemos venir a McDonald? Sí, y porfa mamá, papá. No, Gumball y Darwin se portaron mal de cuando salimos a un lado. Gumball y Darwin se quedan a casa, yo y Nicole y Lani vamos a McDonald. Mamá, papá, estoy listo para venir a McDonald. Siempre mamá y papá ni deja venir a McDonald, yo quería venir con Darwin. Ya sé, Gumball, vamos a intibar a Teddy y Cali o a pedimos a casa mejor. Ya llegamos, Gumball Darwin. Voy a pedir a McDonald, voy a llamar señor, hola, yo quiero una hamburguesa doble y Darwin. Quiere una hamburguesa extra, Teddy quiere una papás fritas y Cali o quiere una dos hamburguesas. Sí, ya llegaron. Pero que, eh, Cali o Teddy fueron mi casa sin permiso y los ustedes están comiendo McDonald y llamaron McDonald sin permiso, Gumball Darwin, ¿por qué esta caja McDonald? Eh, 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 ¿de qué pedimos McDonald? Por eso no dejaste venir McDonald y intibamos a Teddy y Cali o. Oh, Gumball Darwin menos Teddy y Cali o están castigados, 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 por 5, 5, 1, 11, 92, 92, 93, 37, 38, 39 días por pedir McDonald y intibar Teddy y Cali o. Y Teddy Cali o fuera su 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 su. Callate cagón. Y Gumball Darwin vayan a los cuartos. Callate cagón. 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 Callate cagón.